¡Wow! ¡Qué noche! Se escucha que todos respiran Oscar esta noche. ¡Wow! ¡Genzel! ¡McBend! ¡McBend! ¡Lo amé! 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 Deben ver esa película, es muy buena. ¿Saben cuál es el trabajo del artista esta noche? Lo más grandioso esta noche es que tenemos la pareja que ambos están nominados al Oscar. Y si ella gana, él no puede ganar. No, por favor. Jada, te amo. No puedo esperar verte. ¡Con celos! ¡Eso fue una buena! ¡Ok! ¡Con celos! ¡Eso estuvo mal! ¡Lo siento, lo siento! ¡Oh, wow! ¡Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith acaba de darme un puñetazo. ¡Wow, dude! ¡Sí! ¡Eso fue un G.I. Jane jump! ¡Deja el nombre de mi esposa fuera de tu boca! ¡Deja el nombre de mi esposa fuera de tu boca! ¡Sí, lo haré! ¡Ok! ¡Ok! ¡Esta fue la mejor noche de la historia de la televisión! ¡Ok! 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 Para dar un Oscar a mejor documental. La belleza del documental es que hace que el que lo mira o que lo mire se sienta listo. Pero en realidad lo que estás haciendo es que te drogas y miras Netflix. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!